Estamos totalmente en vivo y vamos a platicar de un tema bien interesante el día de hoy, un tema que está muy caliente en salud, en medicina, un tema del cual probablemente no estás enterado y una cosa que es muy importante es que la gran mayoría de las personas que están padeciendo este padecimiento no están enterados. Vamos a platicar del hígado graso. ¿Has oído hablar de eso? Hoy lo vamos a platicar aquí largo y tendido en diálogos para que no te quede ninguna duda y sobre todo es una enfermedad en donde podemos aplicar muchísima prevención y sobre todo aprender a cuándo detectarla y eliminar los factores de riesgo. Quiero agradecer que están con nosotros nuestros intérpretes en lenguas de señas mexicanas. Están con nosotros el día de hoy Jimena Raya y está también Itziel Cañera y Citlaly, ¿cómo estás? ¿Lista para hablar del tema? Estoy muy contenta de hablar de este tema tan relevante para toda la población y además de aprender de nuestros especialistas que como siempre vienen a dejarnos todo ese conocimiento que han aprendido durante todas sus carreras. Y bueno, lista para traer aquí a este foro sus dudas, sus comentarios y sus experiencias con respecto a este hígado graso y sobre todo pues aquellas dudas que le hayan quedado de su consulta médica. Aproveche que aquí muchos médicos el día de hoy pueden apoyarle, Pepe. Pues estamos listos para arrancar. Les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Graciela Castro-Narro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La doctora es gastroenteróloga, endoscopista y hepatóloga del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. La doctora Rosalba Moreno Alcántar. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias. La doctora es jefe de gastroenterología del UMAE, del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el doctor José Luis Pérez Hernández. Gracias, doc. Gracias, gracias por la invitación. Buenos días para todos. El doctor es coordinador de la Clínica de Hígado del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, profesor titular del curso de alta especialidad de patología y trasplante hepático, integrante del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y tenemos una cápsula introductoria para ustedes para regresar a platicar sobre el tema. El 12 de junio, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial de la Enfermedad por Hígado Graso No Alcohólico. Se trata de una fecha que tiene como objetivo concientizar a la población sobre un problema de salud pública que en las últimas décadas se ha convertido en una de las enfermedades crónicas más comunes. Mujeres más de 20 años, de 20 a 49 años, tienen prevalencia de sobrepeso de un 35.9% y de obesidad de un 37.7%. O sea, estamos hablando de 72.9% en hombres. La prevalencia es de 42.7% de sobrepeso y de 27% de obesidad. Estamos hablando de un 69.4%. O sea, en general, entre hombres y mujeres, es un 70% de la población mayor de 20 años que tiene acumulación excesiva de grasa que nos puede generar enfermedad de hígado graso no alcohólica. La enfermedad de hígado graso no alcohólico se ha relacionado con el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes tipo 2, colesterol y triglicéridos elevados, hipertensión arterial y resistencia a la insulina. México tiene el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Según la Encuesta Nacional de Salud 2018, el 75% de la población mayor de 20 años tiene sobrepeso y obesidad, condición que presenta el 30% de la población infantil. Los datos importantes del síndrome metabólico es obesidad visceral, obesidad central, más de 94 centímetros en el hombre y más de 88 centímetros en la mujer. La presencia de alta presión, más de 130 a 85. La presencia de un índice de masa corporal que puede ser más de 30. La ONS agregó microalbuminuria, o sea, la presencia de proteínas en orina. Entonces, esto nos habla a fricción de alta presión, de diabetes o prediabetes como por prediabetes a través de un índice de HOMA que nos habla de la resistencia a la insulina. A nivel internacional puede ser de entre 1.6 y 13% y en México puede variar entre un 15.6% y hay quien habla que hasta un 55% de la población puede tener esto. El problema de la enfermedad por hígado graso no alcohólico es que inicia de manera silenciosa. No presenta síntomas, sino hasta después de algunos años, hasta que las personas ya han desarrollado complicaciones como cirrosis o cáncer de hígado, es cuando se determina el diagnóstico. La mayor parte de los pacientes nos llegan en etapa de cirrosis o en etapa de una complicación de la cirrosis, ya sea un sangrado de tubo digestivo, la presencia de líquido de asitis, la presencia de alteraciones de conciencia o encefalopatía. Hay una gran cantidad de pacientes que llegan con cáncer de hígado y ni siquiera sabían que tenían daño por hígado graso. Entre los principales desafíos que la enfermedad del hígado graso enfrenta está la falta de conciencia sobre el padecimiento, así como la ausencia de estrategias efectivas para su prevención y tratamiento eficaz. Doctores, es información muy interesante. ¿Por qué se habla poco? Es relativamente un diagnóstico, me atrevería a decir, que hemos escuchado en la última década. ¿Qué pasa con esto? Pues es que, mira, Pepe, se ha escuchado más en la última década porque el hígado graso va hacia el alza. En México somos el primer lugar en sobrepeso, uno de los primeros lugares en diabetes mellitus y el hígado graso pues va relacionado con esto. En México tenemos una prevalencia alta de hígado graso. Pero la población no lo conoce, no escucha hablar de eso. Cuando dices hígado graso no lo piensan. ¿Por qué es esto? Yo, si me permiten, creo que hemos normalizado el sobrepeso entre los mexicanos, creo que hemos normalizado que nos vemos con este sobrepeso, hemos normalizado que está bien vernos con este sobrepeso y ya lo aceptamos y no deberíamos. Creo que hemos hecho una transición de estar en un buen peso a tener estas lonjitas y decir está bien, está bien tener una pancita, tener bien estas lonjitas y no debemos aceptarlo. Creo que ya hemos dicho, bueno, no pasa nada, es la edad, está bien, no debemos de vernos mal, no debe de ser este sobrepeso y no debemos de decir está bien vernos con sobrepeso. Entonces, se ha normalizado, pero ¿qué tanto la población general conoce de hígado graso o ha escuchado hablar de él? Yo creo que poco, tristemente, como decía el autor Moreno, es decir, hemos normalizado desde hace muchos años que se decía que un niño gordito era un niño sano, o sea, era como traducción a que está gordito, ah, pues está muy sano, no, la realidad es que es una enfermedad y bueno, yo creo que hay que agradecerle a Dios en Confianza que da estos temas porque en general la gente ni siquiera sospecha, más adelante hablaremos de algunos estudios que hemos hecho en el Hospital General en Banco de Sangre que son donadores sanos y que hemos encontrado datos verdaderamente aterradores, Pepe, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes o sujetos porque no son pacientes que van a donar, que el concepto es que son sanos, por eso voy a donar sangre, pues resulta que la gran mayoría tienen sobrepeso, 75, 80 por ciento. Es altísimo. Nosotros tenemos en el Hospital General la posibilidad de hacer un estudio para medir el hígado graso que se llama elastografía de transición y casi el 50 por ciento de los pacientes tienen una estatosis importante. A ver, primero vamos a para que la gente nos entienda qué es esteatosis porque van a escuchar el término mucho a lo largo del programa. Sí, la esteatosis es el incremento del contenido de grasa dentro del hígado, es decir, un hígado graso como tal. Esteatosis hepática e hígado graso es exactamente lo mismo para que sepan se acostumbren a escuchar el término médico. Entonces, estos sujetos que van a donar, que insisto, creen que son sanos, pues un buen porcentaje de ellos tiene una estatosis o un hígado graso en forma significativa y además esta estatosis o hígado graso no solamente es tener el hígado graso y ya, sino que tiene una repercusión muy importante, esto induce inflamación del hígado, por eso se llama esteato, grasa, hepatitis, inflamación, esteato, hepatitis, no alcohólica porque no consumen alcohol, que es este grupo en el concepto pero hay pacientes que pueden tener dos o más enfermedades dentro del hígado que es el consumo de alcohol más la esteato hepatitis, es decir, ser gordito y tomar alcohol afecta mucho al hígado, entonces, lo que decía estos pacientes que tienen grasa dentro del hígado van a inducir un proceso inflamatorio y lo que nos preocupa es que van a empezar con cicatrización dentro del hígado que nosotros le llamamos fibrosis. Ahorita les vamos a platicar de cómo evoluciona y qué es lo que pasa en el hígado graso y para que ustedes conozcan las funciones del hígado cómo estas se van alterando. Mi siguiente pregunta, doctores, es qué tanto los médicos de primer contacto tienen conocimiento de esta enfermedad, de esta patología porque si no lo sospechamos, si la población general no lo sospecha, muchas veces los médicos tampoco lo sospechan, entonces, no estamos detectándolos, estamos infradetectando la enfermedad y qué pasa con los médicos de primer contacto. Fíjate, Pepe, que esto es muy importante porque pues anteriormente como que la gente veía hígado graso y no le daba importancia y le decía no hay problema, no pasa nada. En este momento se sabe que puede tener complicaciones muy importantes como mencionaba José Luis, inflamación fibrosis y cirrosis hepática y si hay cirrosis, cáncer de hígado, entonces, se debe de detectar a tiempo porque de esta manera se puede tratar con un trasplante hepático y si no desafortunadamente pues fallecen. Es importante explicar y que haya mayor educación médica para los médicos de primer contacto. Se ha dedicado el día 12 de junio a conmemorar o a reconocer que existe esta enfermedad por la importancia que nos acaban de explicar los doctores. Ahora, mi siguiente pregunta y el doctor ya nos explicó un poquito. Normalmente cuando pensamos en daño al hígado pensamos el alcohol y nada más cuando sabemos que existen otras entidades que pueden afectar al hígado. ¿En qué número está el hígado graso? Es de las primeras en el país junto con el alcohol y las hepatitis virales B y C. Digamos, en esos son los tres en nuestro país. Hay otras enfermedades un poco más raras, también puede haber medicamentos, también puede ser enfermedades autoinmunes que en menor proporción en México pueden dañarnos el hígado. Entonces, hay varias situaciones que nos pueden afectar al hígado, pero pensemos que las tres más comunes son la hepatitis, no la hepatitis A, sino la B y la C, que ya ustedes pueden buscar en YouTube programas de diálogos en confianza que hablamos de la hepatitis. El alcoholismo, que bueno, también se ha hablado de él, pero ahora este surgimiento terrible del hígado graso. ¿Qué se ha logrado con el día 12 de junio? Sensibilizar a la población, sensibilizar a los médicos, ¿cómo han visto ustedes que se dedican a esto el cambio con la existencia de este día? Es un impacto, me parece, global en el sentido de que sí, se ha informado a los médicos de primer contacto que no tenían mucha idea. Hay en la medicina una frase que dice, el que nada sabe, nada teme. Y ese es un problema, porque el hígado da datos clínicos hasta que tiene una enfermedad muy avanzada. Por supuesto, es muy importante diagnosticarlo antes de que dé o que llegue a una enfermedad avanzada. Entonces, estas campañas, este día que se ha impuesto o dedicado al hígado graso, me parece que es muy importante porque se intenta llevar la información a los médicos generales, por supuesto, a lo que nosotros llamamos médicos de primer contacto, porque siempre decimos médicos generales, sí, está perfecto, pero a los demás médicos, el grupo que trata cualquier paciente, los médicos internistas, el resto de los especialistas que van a ver, el cardiólogo, por supuesto, que ve enfermedades cardiovasculares, pero que están relacionados con obesidad, que también volteen abajo del corazón está el órgano más importante que se llama hígado, que no lo dejen de ver por el amor de Dios, porque sí es importante, a lo mejor el cátex salió normal, pero el hígado está cirrótico. Me encanta eso que dice el órgano más importante, dependiendo de la especialidad de esta pedrada, que decimos. El más importante y el más grande. Después de la piel, ya tuvimos aquí a los dermatólogos. Cada uno pelearemos. Tenemos una cápsula para que explique lo que es el hígado graso, vamos a verla. El hígado graso no alcohólico es la acumulación excesiva de grasa dentro de las células hepáticas. Y esta acumulación excesiva de grasa primero son nada más grasa o glóbulos de grasa, luego empieza a haber inflamación que sale dentro de cada una de las células hepáticas y se empieza a distribuir a los conductos y luego al resto de los espacios porta. Valonización y por último la presencia de fibrosis entre inflamación entre una célula hepática y otra se van formando nódulos o tejido fibroso que va uniendo un espacio porta con el otro y forman verdaderos círculos o nódulos de regeneración que esto ya sería la etapa final o la etapa más avanzada del hígado graso. Entonces, el hígado graso es la acumulación excesiva de grasa dentro de las células hepáticas que hace que el hígado crezca y luego empiece un proceso de inflamación y fibrosis terminando en cirrosis con sus complicaciones o en cáncer de hígado. El hígado nunca duele la única manera que el hígado duela es cuando crece mucho cuando se llena mucho de grasa y crece se estira la cápsula de glisón y es lo que duele pero no todos los pacientes llegan a este grado de crecimiento y no tienen ningún síntoma entonces esto es una enfermedad silenciosa que cuando se detecta se detecta en etapas avanzadas ya de cirrosis o de complicaciones de cirrosis como sería el cáncer de hígado. A diferencia de todas las demás causas de enfermedades del hígado que generalmente pasan por hepatitis aguda hepatitis crónica fibrosis y cirrosis aquí puede pasar de daño agudo o daño crónico inicial a cáncer sin haber pasado por cirrosis. Tiene que ver con aspectos genéticos y especialmente en México tenemos un gen que es el PNPLA3 que cuando se presenta de manera homocigota todos de sus polimorfismos puede tener un aumento del riesgo de paso a fibrosis puede tener aumento de riesgo a cirrosis y especialmente lo que más se ha demostrado es que puede pasar a cáncer de hígado de 1.8 hasta 2.6 veces más que el resto de la población que no tiene este gen. Gracias doctora. Entonces doctores empecemos desde cero. Tengo un hígado sano y cómo es que la grasa va a dar ahí. Es muy buena pregunta porque de inicio puedes no saberlo porque no hay molestia. Sin embargo cualquier persona que tenga sobrepeso obesidad diabetes hipertensión que pueda tener lípidos estos son colesterol triglicéridos altos y esto se detecta en el examen de sangre tiene la posibilidad de tener grasa en el hígado. Esto se detecta en exámenes tanto de ultrasonido pero tiene que ser en un examen médico. Es decir tengo los riesgos pero tengo que ir al médico. Ahorita vamos a hablar más del diagnóstico pero en cuanto a la fisiopatología ¿qué es lo que sucede? Y esto es lo que es la enfermedad de hígado graso no alcohólica. ¿Yo tengo grasas elevadas o tengo sobrepeso tengo obesidad y entonces mi hígado empieza a guardar grasa? Sí, efectivamente así como nosotros vemos la lonja la papada que hay una acumulación de grasa el hepatocito que es la célula habitual o normal del hígado empieza a almacenar grasa además dentro del hepatocito se empieza a almacenar grasa. El hepatocito entonces es la célula es la célula del hígado y se empieza la célula a engordar. Exactamente empieza la grasa a meterse dentro de esta célula y en función de los porcentajes en cuanto porcentaje hay nosotros clasificamos al hígado graso pero la parte fundamental es eso cuando se llama obesidad por exceso de calorías cuando la gente consume de más y gasta de menos se almacena la grasa. El doctor acaba de básicamente decir toda la industria ultramillonaria de las calorías es eso cuando uno come de más y no gasta estas calorías y más adelante hablaremos de la dieta estas se guardan y también se guardan dentro del hígado ¿Sí doctor? ¿A dónde va esta grasa que sobra que está en exceso pues va a donde se puede ir que son insisto desde la lonja desde la papada y por supuesto al parénchima hepático que es el hepatocito y que se va llenando de grasa y esto induce perdón algunos cambios que van a generar la hepatitis es decir una respuesta inflamatoria del hígado en contra de estas células que tienen más grasa de lo habitual para intentar controlarlo Ok yo creo que esto es importante porque ustedes también cuando escuchan hepatitis piensan inmediatamente me comí un ostión que estaba echado a perder hepatitis solo quiere decir inflamación del hígado y como nos lo acaban de explicar aquí existen diferentes causas de inflamación del hígado el día de hoy nos estamos enfocando en una que no es infecciosa es una que es metabólica y tiene que ver con sobrepeso tiene que ver con obesidad y ahorita nos van a explicar los doctores también porque a veces puede ser que estés sin sobrepeso y ni obesidad y tengas el hígado graso la doctora ya nos habló un poco de las grasas en sangre que estas mucho las estudian los internistas y los cardiólogos pero aquí definitivamente tienen un impacto porque se nos está infiltrando en el hígado vamos a regresar a ver qué pasa hay síntomas o no cómo me doy cuenta cómo lo sospecho y cómo se va a diagnosticar esto pero además Citlaly está muy lista para recibir todas las llamadas y todos los comentarios recuerden que todo lo que ustedes nos escriban ella lo va a captar me lo va a pasar y se los vamos a contestar en el último bloque del programa ahorita tenemos que hacer un corte no se vayan estamos totalmente en vivo en diálogos en confianza hablando de hígado graso ahorita regresamos con ustedes actualmente no existe tratamiento médico que cure la enfermedad por hígado graso no alcohólico en este padecimiento sólo se controlan los factores de riesgo como la diabetes tipo 2 y la obesidad gracias por estar aquí este lunes saludable de diálogos en confianza trayendo todas sus dudas y comentarios que ya estoy lista para dárselas a Pepe pero antes quiero invitarle a la cartelera de diálogos en confianza yo jamás había escuchado hablar de este término de niñeras digitales usted sí sabemos que la evolución de las familias mexicanas y de todo el mundo pues va cada vez más y más en aumento y la tecnología por supuesto es una aliada pero qué hay acerca de este tema quiere saber de qué se trata que es una niñera digital bueno pues no se pierda mañana diálogos en confianza porque de eso se tratará el programa y bueno para continuar nuestro tema del día de hoy Pepe estás listo para las preguntas de nuestro público quieren saber por qué doctores mencionan hígado graso no alcohólico el hígado alcohólico también tiene grasa o cómo Mari Pérez les felicita por el excelente tema lo mismo que Adriana Velasco Aida Guerena dice que apenas su doctora le hizo el diagnóstico de hígado graso de tratamiento le sugirió dieta y ejercicio y le dijo que en un mes habrá que ver sus resultados es posible que solo con eso se cure y en un mes ella vea cambios en sus resultados en YouTube nos escribe Magdalena y Magdalena Castro y ella dice que le hicieron el diagnóstico de hígado graso al mismo tiempo que le hacen el diagnóstico de piedras en la vesícula pregunta si se pueden tratar ambos al mismo tiempo doctores Leti Márquez dice que ella es delgada y sana le hicieron el diagnóstico de hígado graso no sabe por qué puede ser esta situación ella no consume alcohol pero si convive con hipotiroidismo Berenice Castro pregunta si el hipotiroidismo afecta el funcionamiento del hígado y Julieta Jiménez Cruz nos escribe ella tiene 54 años dice que desde hace 13 años tiene lupus diabetes desde hace 3 años pesa 55 kilos mide unos 60 y tiene 74 centímetros de cintura le hacen un ultrasonido el radiólogo le dice que tiene hígado graso y no sabe qué hacer es posible que el radiólogo diga que una persona tiene hígado graso y a partir de eso qué conducta o cuáles son los caminos que debe de transitar un paciente que le han hecho este diagnóstico Laura García Aguilar dice que ella a diario toma su café con pan religiosamente como buena mexicana casi casi qué alimentos debe de usar este café con pan de todas sus mañanas le ayuda y qué medicamentos debe usar pues para no tener hígado graso y saludamos como siempre fan destacada de diálogos en confianza a José Méndez y para seguir platicando de este importante tema el día de hoy qué le parece que vamos a ver la siguiente cápsula para ver quién puede tener hígado graso todas las personas podemos padecer hígado graso de origen no alcohólico de hecho hoy día se le llama hígado graso de origen metabólico cuando nosotros transgredimos nuestra dieta cuando no tenemos actividad física cuando no consumimos agua en suficiente cantidad cuando estamos mal hidratados podemos empezar a acumular grasa en el hígado es un trastorno metabólico donde el hígado junta glucosa con un alcohol y cuando se forman tres de estos gliceroles se forma un triglicérido los triglicéridos se empiezan a acumular por una alteración en una cosa que se llaman peroxisomas hepáticos son unos pequeños organelos junto a la mitocondria dentro de la célula del hígado y esto empieza a alterar la formación de esas grasas esas grasas salen del hígado empiezan a alterar diferentes lugares como vasos sanguíneos el páncreas producir o inducir a que se produzca diabetes los factores de riesgo son la falta de actividad física el no hacer ejercicio por lo menos caminar 15 minutos diarios de continuo o nadar 30 minutos tres veces por semana el comer en exceso la gente cree que si come grasas es cuando hay hígado graso no los carbohidratos el pan la tortilla los dulces los chocolates esto nos va haciendo daño el no tener una buena salud en el sentido metabólico es decir no estar seguros de si tenemos o no tenemos la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2 y si la tenemos y no lo sabemos que no esté controlada entonces el diabético es controlado con frecuencias de hígado graso los niños pueden tener esteatosis hepática es decir grasa acumulada en el hígado que puede inflamarse y cambiarse de esteatohepatitis si desafortunadamente México es el país número uno en obesidad infantil obesidad mórbida y esto hace que tengamos este riesgo el hígado graso metabólico es una causa frecuente de cirrosis y de cáncer de hígado siendo incluso ya el lugar número 7 de los cánceres que pueden llevar a la muerte con facilidad hay personas que no tienen la capacidad de degradar los triglicéridos que hay una alteración en sus peroxisomas hepáticos que los hepatocitos se llenan fácilmente de triglicéridos las alteraciones las asociamos a desequilibrios metabólicos pero no necesariamente se tiene que ser obeso para que existan puede haber un desequilibrio metabólico aunque la persona sea delgada si tiene una diabetes muy agresiva no controlada si no tiene actividad física un 20% de los pacientes con esteatosis hepática son personas delgadas entonces se está estudiando ahora más a fondo el metabolismo de esa grasa pero estamos conociendo más de esta enfermedad doctores este yo creo que va a ser el punto más clave del programa y les voy a pedir que desglosemos uno por uno los factores de riesgo para que todo el público que nos está viendo identifique si tenga uno y pueda tomar cartas en el asunto ¿por dónde empezamos Graciela? empezamos por el más frecuente en México somos el primer lugar en sobrepeso y obesidad entonces si por ahí contamos con algo de sobrepeso es uno de los principales factores para tener hígado graso y diabetes mellitus porque hay una pregunta que ahorita regresamos entonces si tienes sobrepeso sospecha que tienes hígado graso y te vas a ir a estudiar ahorita más adelante hablaremos del diagnóstico otro doctor problemas de colesterol y triglicéridos altos entonces aquí te tienes que hacer un examen en sangre que seguramente has oído hablar del colesterol y los triglicéridos y otras lipoproteínas que no me voy a meter en eso ya hicimos un programa también lo puedes ver en YouTube pero se van a medir tus grasas en sangre grasas se llaman lípidos entonces se toman un examen de lípidos y te dicen cuáles están alteradas y aquí mucho ojo porque ya nos dijo la doctora Castro que la gran mayoría de las personas tienen sobrepeso y obesidad pero si tienes colesterol y triglicéridos altos puedes tener obesidad o puedes no tener obesidad porque entonces ahí entra que la gente que estamos delgados yo por ejemplo estoy delgado pero en toda mi familia hay colesterol elevado yo puedo tener hígado graso entonces no es una excusa para que pensemos que no lo tenemos eso es bien bien importante doctor pues algo muy importante la diabetes mellitus controlada y descontrolada rápido te platico Pepe hicimos un estudio en el hospital general de México con pacientes diabéticos como tales que no tenían algún síntoma de hígado por supuesto les hicimos medición de hígado graso y fibrosis y cuando menos el 50% de estos pacientes tenían una estiatosis avanzada y una fibrosis significativa y encontramos algunos cirróticos que no sabían que eran cirróticos y que esta cirrosis es secundario a su hígado graso de mucho tiempo no diagnosticado y sobre todo pacientes diabéticos que no se controlan que no llevan su dieta que no toman su medicamento en forma puntual que no hacen ejercicio esos tienen mucho riesgo de tener hígado graso con sus consecuencias como la fibrosis como tal y muchos cirrosis entonces nada más para recapitular un poco tienes hígado graso esto lleva a fibrosis y esto te puede llevar a cirrosis entonces como lo explico yo a los pacientes en el consultorio imaginen una esponja que la pueden aplastar perfectamente si esa esponja se hace rígida se hace fibrótica por ejemplo que en algunos de los agujeritos le eches resistol yo creo que ya ni existe esa marca pero le eches pegamento entonces empieza a ser dura y ya no se exprime bien y luego si esa la llenas de cera y la congelas ya no se va a mover para nada eso ya es cirrosis y no funciona doctor este estudio porque también es importante mencionar la investigación que se hace en nuestro país lo hicieron aquí ustedes en donde si en el hospital general de México y me refiero a estos dos estudios de diabéticos y sobre todo el banco de sangre porque el banco de sangre me parece que refleja la realidad mexicana claro o sea cuantos llegaron con obesidad cuantos toman alcohol con el rango riesgoso como le llamamos y cuantos de estos tienen perdón hígado graso y complicaciones del hígado graso en banco de sangre encontramos cuatro cirróticos que por supuesto no lo sabían no lo sabían y es muy importante diagnosticar antes de la cirrosis porque si la diagnosticamos antes de cirrosis se puede quitar se puede revertir pero cuando ya está el paciente cirrótico ya no se quita y el cirrótico va a desarrollar asitis encefalopatía líquido la gente le dice hidropecía mucha agüita dentro del abdomen va a tener trastornos en la circulación por tal que esto puede generar sangrado de tubo digestivo alto por varices y un dato muy importante que es cáncer de hígado entonces todo esto es bien importante estos son estudios realizados recientemente aquí en el hospital general de México en pacientes que viven con diabetes esto es importante un punto más para decirle a toda la gente que vive con diabetes que si ustedes tienen las riendas cortas sobre su diabetes la tienen bien controlada pueden evitar otras complicaciones como muchas otras que se han presentado de diabetes y ahora voy a tocar un punto bien álgido doctores que me gustaría que me dieran su opinión la obesidad infantil es un problema grande en nuestro país ¿qué pasa con los niños? con los niños que poco a poco están incrementando en su sobrepeso también ellos pueden tener hígado graso y lamentablemente aunque no todos con hígado graso tienen daño en su hígado de fibrosis de esta cicatrización hay niños que ya están teniendo el componente de inflamación que es la hepatitis no solamente hígado graso sino ya la inflamación de hepatitis serán adultos jóvenes ya con un hígado dañado esto es muy importante porque en esta enfermedad mientras más tiempo pase más fácil va a ser que se presenten las complicaciones ahora si este si te aparece el hígado graso cuando tienes 80 años bueno no es lo mismo que te aparezca a los 10 años de edad ¿por qué? porque lo que nos acaba de explicar la doctora es que vamos a tener una generación de muchos pacientes con fibrosis y cirrosis hepática y por ende cáncer de hígado que esto es importantísimo que cuidemos a estos niños porque la verdad son focos rojos que vemos en el país y como la doctora arrancó el programa diciendo hemos tendido a normalizar esto el doctor lo dijo también claramente un niño que tiene sobrepeso el niño que le decíamos hay que monada ese niño gordito no está sano y esto hay que yo creo que es bien importante que lo recalquemos continuamente si que la tía le decía que bonitos cachetitos y que sano eres no entre menos creamos que ser gordito y con sobrepeso es saludable lo podemos ver nuestra talla para nuestra talla es nuestro peso eso podría ser en forma general adecuarnos a hacer ejercicio de la manera que lo podamos hacer siempre lo podemos hacer y eso adecuarnos a tener no longita tener que no nos apriete de nuestra ropa tampoco cuadritos porque no está fácil pero nunca pero caminar no usar todo es algo fácil desde luego no estar sentado no comer a 10 horas por ahí podemos empezar ahorita y más tarde vamos a hablar del tratamiento y la prevención pero doctor algo me quería comentar si tenemos otro estudio también interesante en el hospital general de México junto con el servicio de pediatría que me empezó a llevar a sus niños para hacerles elastografía es decir medirles si tienen o no hígado graso niños por ahí de 8, 9, 10 años que de talla están bastante altos pero cuando menos el 25, 30% de estos niños tenían una esteatosis significativa o sea un porcentaje altísimo que hay que pensar en estos niños que a largo plazo van a tener una vida mucho menor la esperanza de vida se reduce mucho justo porque la obesidad y el hígado graso está relacionado también con enfermedades cardiovasculares y estos niños a muy temprana edad van a ser diabéticos con toda la genética que tenemos los mexicanos en diabetes y van a desarrollar complicaciones a edades muy tempranas de tal manera que la esperanza de vida de los niños que tienen obesidad se acorta en forma muy significativa eso hay que tener en mente todos ok ahora vamos a platicar de el diagnóstico tenemos una cápsula para saber cómo darnos cuenta si tenemos el hígado graso aquí la tienen el hígado graso de origen metabólico que es su verdadero nombre actualmente se diagnostica al explorar a un paciente que tiene el hígado un poco crecido aunque no tiene dolor y le mandamos a hacer estudios de sangre donde demostramos en el perfil de lípidos que hay elevación de los triglicéridos del colesterol que las grasas que nos protegen las LDL no están en el nivel que deben de estar y sobre todo que las enzimas hepáticas en las pruebas de funcionamiento hepático que hay que hacer están elevadas en más de 20 para la mujer y en más de 22 para el hombre pero normalmente están arriba de 40, 80 o más en algunos casos es raro que alguna persona por hígado graso llegue a ser ictericia que se ponga amarillo pero puede suceder cuando se inflama cuando ya hay esteato de hepatitis y hay que reconfirmar el diagnóstico a través de ultrasonido abdominal con una medición de una cosa que se llama flujo Doppler para ver cómo funciona el movimiento de la sangre dentro del hígado y la que viene de la vena porta hacia el hígado también podemos hacer estudios complementar con estudios de elastografía hepática que se pueden hacer por un elastógrafo común o con un elastógrafo asociado a tomografía esto ya existe y se puede hacer un buen diagnóstico también se hacen pruebas en sangre como el Fibromax Fibrotest etcétera o combinaciones de las mismas hay diferentes y esto nos ayuda a ver en qué grado podemos tener ya los cambios que pueda tener un paciente en la escala que decíamos de metavir de 0 a 4 si es fibrosis 1 2, 3 así se clasifica F0, F1, F2 F3, F4 y donde F4 obviamente es el rango de más alteración que puede ya hablarnos de puentes de fibrina de nódulos de regeneración pequeños y grandes o nos puede mostrar incluso ya pues todo esto este conjunto de fibrosis y nódulos que se llama cirrosis hepática donde el hígado se pone endurecido en algunos casos hemos visto que salta directo de la fibrosis 4 antes de llegar a nódulos de regeneración que es la cirrosis pasa directamente a cáncer todas las personas por lo menos una vez al año deberíamos de hacer los estudios químicos y de biometría hematica básica para ver cómo está nuestro metabolismo cómo está nuestra salud en general el diagnóstico oportuno y el tratamiento correcto son muy importantes para evitar daño a largo plazo vamos a partir de este punto ya nos explicaron los médicos no hay síntomas tú puedes tener hígado graso yo puedo tener hígado graso y no vamos a saber que tenemos hígado graso hasta que se presenten complicaciones entonces si no sospechamos el hígado graso no lo vamos a estudiar doctores es una muy buena cápsula que nos explica los estudios pero me gustaría que cada uno de ustedes nos descifrara cada uno de ellos con gusto de primera intención y de hecho había una pregunta en ese sentido si el radiólogo por ultrasonido puede saber si hay hígado graso o no la respuesta es sí pero no lo puede cuantificar el hígado por ultrasonido cuando es hígado graso brilla y esa brillanteza es igual a hígado graso vale la pena tener una evaluación mucho más objetiva cuánto tienes de hígado graso y sobre todo si este hígado graso ya generó problema dentro de tu hígado con la presencia de fibrosis entonces pero el ultrasonido es un buen estudio para empezar inicial ok Caciela siempre debemos de tener unas pruebas de funcionamiento hepático estas como son como se hacen las pruebas de funcionamiento hepático es una simple toma de muestra de sangre entonces muchas veces vemos una biometría hemática una glucosa y faltan las pruebas de funcionamiento hepático entonces todos los pacientes deben de tener las pruebas de funcionamiento hepático y el ultrasonido ok ok que más que otro estudio otros estudios son la elastografía ¿qué es esto doctora? esto es medir a través de máquinas que puede ser resonancia u otra máquina que también es una otra máquina más sencilla que incluso puede ser ultrasonido medir que tan duro es el hígado lo que explicabas perfectamente de esa esponjita que se va haciendo rígido que tan rígido y si es rígido ya nuestro hígado pierde funcionamiento ok si doctor es un estudio me parece muy interesante no es invasivo que eso es algo fundamental ¿qué quiere decir que no es invasivo? eso quiere decir que no te voy a picar no voy a tomar tejido como es la biopsia y es un estudio no invasivo eso le da mucho valor se puede hacer muy rápido la elastografía de transición se hace en unos 5 o 10 minutitos podemos tener la información y lo que hace es tener una sonda que se pone justo donde está el hígado yo aprieto un botoncito y este equipo lo que va a generar es un impulso un golpe pues y ese golpe el propio equipo lo va a medir mediante ultrasonido en tiempo real y va a ver qué tan rápido esa onda va y regresa y eso lo que nos va a medir es la dureza o la resistencia del hígado y de esa manera puede calcular estas dos cosas si tiene uno hígado graso y si es que sí lo tiene qué grado de hígado graso tiene y si tiene uno cicatrización que llamamos fibrosis y si la tuviera qué grado tiene insisto en los estudios que hemos hecho en población sana hemos encontrado la gran mayoría con enfermedad de hígado graso incluso con fibrosis y eso lo hacemos muy rápido eso vale la pena yo cuento con un equipo y la verdad es que la realidad es que hacer este estudio es muy sencillo y nos da muchísima información ahora sí Graciela nada más decir que el cuantificar la fibrosis es muy importante porque la fibrosis es la que se asocia al pronóstico se ha visto que entre más fibrosis hay más complicaciones hepáticas y no hepáticas porque también el hígado graso es una enfermedad multisistémica y entonces puede haber al haber una fibrosis avanzada problemas cardíacos y hasta tumores ok entonces vamos a retomar a partir de qué edad porque estamos hablando que hay obesidad y hay sobrepeso y a lo mejor me encuentro que hay lípidos en sangre los lípidos se miden en un examen general normalmente cuando te haces un examen general te miden los lípidos pero a partir de qué edad sugerirían ustedes que acudieran a hacerse yo creo que para empezar un ultrasonido que es probablemente lo más accesible no hay una edad establecida si hablábamos incluso de los niños y adultos si a alguien le detectan factores de riesgo y alteración en la sangre de sus enzimas hepáticas y tiene estos factores se inicia este estudio en un ultrasonido y después evaluar para ver si hay fibrosis hepática hablemos de costos que tan accesibles son los estudios más especializados si se me pudieran decir que es un fibro test si bueno el fibro test es una prueba de sangre que mide diferentes moléculas y que calcula si el paciente tiene no fibrosis hígado graso y lo puede lo puede decir es invasivo en el sentido que es sangre pues el costo pues dependerá obviamente los laboratorios pero yo prefiero la elastografía de transición es mejor ok en mi opinión yo prefiero la elastografía de transición nos da parámetros más objetivos le decimos los médicos tienen más sensibilidad de especificidad eso quiere decir que se acerca mucho más al diagnóstico certero y eso bueno el costo dependerá donde se realice el equipo que yo tengo en el consultorio trato de que sea muy amigable con los pacientes que sea un costo pues más cercano a lo que los mexicanos si pueden pagar porque es de mucha ayuda para los pacientes y es un estudio que podemos tomar llamémosle uno de base y después hacer uno seis meses después un año después para ver cómo se va comportando sobre todo en pacientes que tienen un hígado graso significativo que tienen fibrosis no avanzada no en cirrosis e ir evaluando cómo se va comportando este paciente es de mucha utilidad entonces pero para la población general que nos está viendo ahorita y que estamos creando conciencia si tú tienes duda lo primero que puedes hacer es unas pruebas de función hepática que hay no tienes que ir con un médico unos lípidos en tu sangre y probablemente un ultrasonido y si de ahí ya te dicen que hay cualquier alteración entonces acercarte con tu gastroenterólogo o hepatólogo de presencia un hepatólogo a que te diga qué es lo que tienes que hacer ahora la inflamación es determinante lo dijiste qué tan frecuente se encuentra porque estamos hablando que es una enfermedad que tristemente la diagnosticamos tardíamente aquí en México cómo andamos en si la fuéramos a clasificar en etapas que ustedes la clasifican cuál es la más común que encontramos en la población general aquí también hicimos un estudio en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de 3.357 pacientes en 5 estados de la República y posteriormente se cruzó con la encuesta nacional de salud este fue en población general y ahí encontramos 50% de los mexicanos con hígado graso es población general se refiere la doctora a pacientes que están sanos como dijo el doctor entre comillas sanos yo me voy a ir con Graciela al doctor porque ella se va a ir a revisar una muela y el doctor me dice a ver te voy a medir a ti que no tienes nada y encontraron que el 50% eso es altísimo altísimo con cifras verdaderamente alarmantes muy muy alto Citlaly cómo andamos con la gente afuera que qué nos quieren decir mira Pepe tenemos el comentario de Minix Pass que dice que los médicos de primer contacto son muy delicados ya no quieren auscultar al paciente desde hace mucho tiempo no le dan a uno la información completa de lo que tienen que hacer cuando dan un diagnóstico de inicio pero si hay complicaciones después de que ellos no nos explicaron bien entonces se molestan y dicen ni siquiera le diagnostican a uno este tipo de cosas y no los mandan ni siquiera al nutriólogo y después pues las cosas evidentemente se verán complicadas María Laura Suárez pregunta que si el daño al hígado provoca manchas en la cara Ángeles Men quiere saber si la cirrosis es un reflejo del cáncer de hígado y qué opinan de los medicamentos homeopáticos para poder bajar de peso Jorge Arellano dice que él no está gordo sus últimos estudios salieron con las pruebas de funcionamiento hepático elevadas su fosfatasa alcalina salió muy alta y él toma medicamentos anticonvulsivos desde hace 30 años quiere saber si esa elevación puede ser por su medicamento o realmente porque tiene algún problema en el hígado Verónica Irizar pregunta qué tan relevante es no tener vesícula les maltrata el hígado o les ocasiona algún problema de salud Mari Villalba pregunta los estudios que se recomiendan para saber si una persona tiene hígado graso ya lo acaban de decir los doctores Mari pero de todas formas al final te dejamos tu pregunta Irasema nos pregunta que cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad también ya lo hablamos traemos aquí el comentario Isabel García nos dice que ella es hipertensa diariamente se inflama muchísimo de los intestinos y quiere saber si esto tiene alguna relación con el hígado graso nos manda su peso de 59 kilos y ella mide 145 centímetros nos pregunta Betty Hernández si la esteatosis hepática puede provocar diarrea todos los días y nos preguntan si todas las personas que tienen sobrepeso u obesidad tendrán hígado graso y qué porcentaje de las personas que tienen hígado graso son de origen genético porque hay muchas personas que están ahí diciendo que pues la mamá el abuelo el tío todos han tenido esta condición Leti Nava dice a dónde ir porque pues yo tengo esta enfermedad y voy al IMSS y realmente no me hace nada muchos comentarios al respecto doctores de que la población piensa que al sugerir estilo de vida alimentación saludable no se está haciendo nada forzosamente se requiere el uso de un tipo de medicamentos y quieren que le hagan ustedes la relación si todas las personas que tienen hígado graso van a necesitar algún tipo de fármaco que los ayude a controlar esta condición de salud y bueno también queremos agradecer esta participación amplia que está teniendo todo el público el día de hoy en este importante tema de salud pública no se olviden que estamos pendientes en todas nuestras redes sociales y que también pueden llamar por teléfono al centro de contacto con la audiencia y que Diálogos en Confianza también tiene su canal en Spotify si ustedes vienen en el tráfico siempre puede ocuparlo vamos al corte y regresamos la actividad física tiene un efecto beneficioso sobre la grasa hepática ya que mejora la resistencia a la insulina aunque no se asocie a una pérdida de peso quiero invitarle a que nos acompañe el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza porque vamos a platicar de un tema muy interesante que es cuando saber que los niños necesitan lentes y bueno sabemos nosotros que la experiencia de ir creciendo desde que hay un recién nacido pues se experimenta el medio ambiente a través de los sentidos la vista es uno de los más importantes y de eso vamos a estar hablando aquí para que usted sepa identificar si su bebé está viendo bien si su niño está creciendo de manera óptima y la salud visual pues es algo que no podemos dejar pasar por alto aquí en Diálogos en Confianza y Pepe voy a traerte el comentario de Leti Nava que nos pregunta si la atorvastatina sirve para el hígado graso y si la vitamina E o la vitamina D pueden favorecer para resolver este cuadro y para seguir dialogando en confianza vamos a ver la siguiente cápsula sobre el tratamiento de hígado graso y regresamos a seguir platicando con nuestros especialistas los malos hábitos de dieta y la falta de actividad física son las principales razones vinculadas con la aparición de hígado graso de hecho no existe actualmente un medicamento que pueda curar el hígado graso las estrategias que tenemos tienen que ver justamente con diseñar una dieta de cada persona para poder minimizar el consumo de alimentos ultraprocesados y por otro lado también tenemos metas específicas de actividad física no se trata de decir solo en la consulta hay que hacer ejercicio y hay que hacer dieta esto tiene que ser guiado por un equipo multidisciplinario eso es muy importante porque no es la misma dieta la que requiere una persona que otra a veces somos muy dados a tomar dietas de la luna dietas keto un montón de dietas que realmente se trata de tener un equipo multidisciplinario donde por un lado el médico o médica explique al paciente de qué se trata la enfermedad por hígado graso cuáles son sus consecuencias y la gran importancia que tiene tener una dieta adecuada en este sentido de ahí el siguiente paso muy importante es que tenga un manejo y una evaluación por un especialista en nutriología para que diseñen específicamente una dieta para cada uno de los pacientes que le ayuden a reducir esta grasa que es el problema en el hígado tenemos metas muy específicas y se trata de realizar sobre todo ejercicio aeróbico cosas como cardio donde hagamos actividad física importante que puede ser tan sencillo como una caminata como correr como hacer bicicleta o como nadar pero es muy importante que esto se haga de manera constante al menos la recomendación es hacerlo 30, 40 minutos al menos 5 días a la semana con una meta de más o menos cumplir 200 minutos de ejercicio repartidos a lo largo de la semana es muy importante que este ejercicio no tiene que ser muy intenso debe ser moderado pero debe ser algo constante y de mayor duración además esto no debe ser solamente una meta sino algo que los pacientes mantengan ya a largo plazo el hígado graso es una enfermedad que es silenciosa hasta que no hay consecuencias por eso debemos tratar de combatirla y más corto en nuestro país tenemos los primeros lugares de obesidad y sobrepeso la dieta y la actividad física son cosas que podemos hacer de manera muy sencilla evitando el consumo de alimentos ultraprocesados evitando nuestra actividad física lo cual realmente no tenemos que pagar por ello sino solo es cambiar nuestros hábitos para poder mejorar nuestra salud es fácil darse cuenta cuando empezamos a subir de peso cuando tenemos mayor cantidad de grasa en el abdomen por ejemplo es importante tener una valoración para que nos digan si requerimos manejo o no y además también es muy importante recordar que incluso en personas que no tienen sobrepeso u obesidad puede haber problemas de diabetes de alteraciones en la glucosa de elevación de colesterol y los triglicéridos y eso también es una causa de hígado graso entonces hay que siempre visitar de manera regular a nuestro médico y también a nuestro especialista en nutriología doctores lo que acabamos de ver es la base el pilar del tratamiento pero también es lo más complejo cuando uno le dice a un paciente tienes que cambiar tu estilo de vida normalmente el paciente está esperando que le des una medicina mágica y se elimine qué le podemos decir al público y me gustaría que se metieran de lleno al tema de en cuanto a comer adecuadamente y ejercicio pues yo creo que no hay una receta mágica eso es lo que la gente quiere podemos hablar de generalidades y de particularidades cada paciente se tiene que evaluar en forma diferente porque no es lo mismo un obeso con diabetes que un obeso sin diabetes pero al final el primer paso y que seguramente es el que más funciona es ajustarse a una dieta y hacer ejercicio en forma constante esa es la parte fundamental lo demás que es la parte farmacológica dependerá de las características de cada paciente la dieta tampoco estamos hablando de cosas muy complejas sino es algo muy sencillo evitar los azúcares evitar los chocolates evitar las harinas los alimentos procesados los alimentos procesados la parte frita que los mexicanos consumimos en forma generosa muy frecuentemente comer un poco pero que no sea aquellas que tengan mucha glucosa por ejemplo el mango la piña tienen mucha glucosa esas de preferencia no son cosas me parece y hacer ejercicio hacer ejercicio no significa ir al gym eso es parte de veras fundamental con que nos aprendamos a subir las escaleras de algún lugar todo el tiempo y en forma constante puede empezar a servir en salir a caminar vamos no necesitamos tener un instructor depende también de lo que estemos convencidos o no depende de lo que queramos de nuestra vida a mediano o largo plazo estar o no enfermos con tantas complicaciones creo que estar convencido es lo más importante yo creo que hay una parte bien importante que nos acaba de decir doctor me gustaría que rompieran esta creencia que existe que tienes que tener mucho dinero para comer sanamente me podrían hablar un poco del tema porque la gente nos escribe que dice no tienes que tener un dineral para comer sano yo agregaría quitar de la mente que dieta es restricción dieta es una alimentación buena yo agregaría mucho horarios regulares apuesto y aquí incluso nosotros nos dejamos llevar por el ritmo de vida salimos de casa sin un momento y lo primero que llevamos al estómago seguramente es algo que es un carbohidrato o un azúcar esto es obviamente que no nos puede ayudar y hablando de carbohidratos recuerden que también hicimos un programa ya sobre la alimentación hay carbohidratos de buen origen como comerme por ejemplo el brócoli tiene carbohidrato y de mal origen comerme un pastel entonces hay que saber comer saludablemente pero esto que la gente piensa que es carísimo comer sanamente para nada incluso si podemos comer nuestra tortilla si podemos comer nuestro pancito pero hay de pan con mucha azúcar y hay un pan que no va a tener esta azúcar horarios regulares no tener mucho tiempo entre una alimentación a otra podemos comer bien y si tenemos que hacer algún ejercicio si no nos vamos a matar porque si de la nada vamos a querer hacer dos horas de ejercicio no lo vamos a lograr y el mismo tiempo que nos llevó a ser nuestro gordito ese mismo tiempo nos va a llevar en irlo bajando me encanta lo que dice la doctora normalmente la gente piensa quiero una dieta que me baje de peso en 10 días y les digo yo normalmente no lo subiste en 10 días entonces sabes que hay que más bien quitar la palabra restricción asociada a dieta y quitar estas falacias de que vamos a bajar en 10 días esas dietas terribles que no funcionan para nada sino lo ideal es cambiar a un estilo de vida saludable en donde puedes comer sanamente no tienes que gastar un dineral ya nos dijo la doctora te puedes comer un pan al día perfectamente bien unas 4 tortillas al día no pasa absolutamente nada comer muchas leguminosas comer fruta escogerlas o comer nada más un par de frutas al día si vives con diabetes te dirán cuáles son mejores que otras y lo más sano en cuanto a ejercicio Graciela que le recomiendas a la gente en cuanto al ejercicio es muy importante combinarlo con esta alimentación equilibrada y lo que se recomienda es que se haga 30 minutos diarios 5 veces a la semana y puede ser una combinación de ejercicio aeróbico es decir bicicleta caminar correr un poco con un poco de anaeróbico no necesitas cargar mucho peso pero va a ayudar un poco si cargas con un kilo en cada brazo para ayudar también al músculo y con esto seguramente va a contribuir a que disminuyas de peso lo que se recomienda para que ayude a tu hígado en pérdida de peso si ya tienes inflamación en el hígado es de 5 a 7% de lo que pesas pero si ya hay fibrosis te va a ayudar a que pierdas el 10% de peso ok ahora otra pregunta importante y aquí sí voy a dar en el clavo y ustedes se van a reír ahorita que lo pregunte que hay de todos estos detox que están de moda hepáticos que yo les digo el New England Journal of Medicine que es una revista muy seria médica dice esto no funciona y cuando la gente me dice como me limpio el hígado estos tés y demás podrían decir ustedes que son los expertos por favor si desafortunadamente no funcionan todos quisiéramos tener algo mágico que me saliera el cabello en forma y eso no va a pasar estos medicamentos o especies de medicamentos desafortunante además de no funcionar tienen un perfil tóxico o sea pueden pegarle al hígado y pueden hacer daño grave por estos medicamentos y hay gente que incluso ha tenido que llegar a trasplante hepático por consumir estos estos pseudo medicamentos porque no son medicamentos que compran en la farmacia nada nada ni los test no tienen estudios serios no han visto su seguridad su eficacia como cualquier medicamento lo tiene entonces la sugerencia es muy clara estos no se deben tomar no hay algún ni medicamento ni poción mágica que limpie el hígado no existe yo les digo normalmente el hígado se limpia solito nadie tiene que ir ahí con un cepillo a limpiar el hígado ni a limpiar el intestino también ese se limpia solito no sé de dónde salen estas falacias con la que nosotros los médicos nos enfrentamos todos los días y como dice el doctor hemos visto muchas complicaciones secundarias a esto entonces esto es bien importante que lo conozcan ahora hay investigación llevándose a cabo en el mundo en cuanto a medicamentos para ayudar para esto si hay investigación en el mundo de hecho hay varios incluso hay vitaminas que se han recomendado y hay medicamentos que están para diabetes están para mejorar resistencia a insulina para bajar glucosa azúcar sin embargo estos están reservados para el problema avanzado y ya con fibrosis esto está restringido para tratamiento con el médico es el médico el que va a seleccionar al paciente y qué medicamento sin embargo estos no son para para dárselos a todos no está para aprobado aprobado y son una gran variedad de medicamentos esto es la evidencia de que no funcionan ni para todos ni es la solución para todos pero lo que sí es solución es la prevención y atacar el problema antes de que se haga una fibrosis creo que que yo creo que a diferencia de muchos otros programas que hemos hecho tú lo puedes hacer en tu casa no tienes que necesariamente estar bajo una supervisión comer bien y hacer ejercicio y comentábamos ahorita en el corte que a la gente le molesta mucho que le digas eso pero por favor que no les moleste es regresar a lo básico es querer estar bien es cuidar a tu hígado hay que cambiar todos ese estilo de vida hay que cambiarlo hay que ser mejores hay que comer equilibrado no es caro comer equilibrado hay que ir pues al mercadito comprar un montón de verduras que tenemos en México esa es una ventaja que tenemos en este país y que es una joya las frutas escoger las que tienen menos azúcar y pues ponerle la proteína por ahí dos tortillitas un pan al día hacer ejercicio quererse cuidarte no es que el médico no te quiera dar medicamento pero no hay medicamento mágico que fruta se recomienda me están preguntando pues manzana pera papaya naranja pícama eso está perfecto ok que son aparte los más accesibles la pera un poquito más cara los demás son los más accesibles la naranja también es muy toronja también está bien traten de evitar lo que sea tremendamente dulce claro que estamos en temporada de mangos échense un manguito toda la semana no se trata de restringir de temporada la de temporada que es más económica y que es muy variada sí que nos da vitaminas depende lo que hagas de ejercicio mientras más ejercicio haga el paciente puede comer un poco más y eso bueno se le antoja un manguito bueno pues me he hecho otra caminadita y eso se va compensando es un equilibrio la vida es un equilibrio cuando se rompe el equilibrio es cuando tenemos la enfermedad en este caso comes de más y haces ejercicio de menos se rompió el equilibrio hay que tratar de compensarlo perfecto tenemos un testimonio de Juan Antonio Jiménez que nos habla de su experiencia vamos a verlo yo me enteré que tenía hígado graso hace ocho años aproximadamente se me diagnosticó yo me iba a atender de una hernia umbilical pero en los laboratorios la resultante fue que o tenía dañado el hígado o tenía dañado el vaso pues las plaquetas en su conteo eran muy bajas así como el nivel de bilirrobina que me genera el hígado mi abuelo materno y un tío padecieron de cirrosis hepática ellos de muy jóvenes pero en el caso de ellos ellos tomaban y pues en mi caso no me gusta el alcohol tuvimos la la necesidad de atenderme internarme en el en el hospital y los médicos decidieron que era necesario un trasplante ya no ya no me daban mucha esperanza de vida ya había mucho daño estuve en tratamiento le llaman en el instituto protocolo ese tratamiento consistía en caminatas cambiar mis hábitos de comida tuve que tener tuve que tener ese orden y llevarlo a cabo el hígado graso se fue fracturando fue frenando su su buen actuar y yo me empecé a ver muy mermado en esta fase no no necesariamente la cirrosis se se genera por ser una persona alcohólica sino por hígado graso y fibrosis existente dentro del mismo debido a la pandemia se suspendió este servicio aproximadamente un año después fue cuando se me volvió a a llamar tuve varias hospitalizaciones previas al trasplante hay un protocolo el cual hay que seguir sí o sí en el que hay que eliminar del cuerpo todos los que son bichos virus o infección en la garganta algún diente malo muela mala son aproximadamente 15 puntos que hay que cumplir al pie de la letra afortunadamente recibí una una llamada telefónica que en ese momento no la esperaba informándome que había un un donante muy compatible a mí porque también eso es muy importante para recibir el trasplante y de inmediato me pasaron a la a la sala en la que me a intervenir agradezco infinitamente porque se me dio una nueva oportunidad de vida muchísimas gracias siempre agradecemos los testimonios y tal y qué onda yo estoy muy emocionada con el comentario estuvo muy bonito ofelia nos pregunta doctores cómo afectan los anabólicos a los alimentos industriales y los perdón cómo afectan los anabólicos y los alimentos industrializados azúcares en las personas con hígado graso alejandro jiménez nos llama para decirnos si el aceite de pescado les ayuda pues su doctora le ha dado esto como parte del tratamiento y tenemos otro comentario en facebook que nos dicen hay un movimiento que se llama body positive que disculpa lo entrecomillo a los cuerpos que son obesos entonces nosotros podemos estar perdidos entre aceptar nuestro cuerpo y aceptar pues la enfermedad por eso tengo la duda si todas las personas con obesidad tienen hígado graso qué opinión me pueden dar al respecto de yanira flores nos dice que ella ama el merengue pero evita el merengue evita el pastel y las frutas son muy sabrosas comentario muy apropiado justo a lo que estábamos platicando hace un momento de yanira muchas gracias nos pregunta también nuestra audiencia sobre fármacos tengo un bloque de fármacos la metformina les ayuda el ayuno intermitente les ayuda la pentoxifilina es parte del tratamiento cuánto tiempo deben de tomar los pacientes estatinas pravastatina etcétera así lo preguntan de manera segura sin tener algún otro daño a los órganos la pioglitazona es parte del tratamiento se utilizan los probióticos en nuestras llamadas tenemos a carlos reyes que nos comparte que él tiene 10 años conviviendo con diabetes e hipertensión y estas enfermedades están bien controladas pero dice que hace unos meses está orinando con espuma y pregunta porque así le han dicho que esto puede ser hígado graso ¿qué le dicen doctores? Alejandra Tapia hace cuatro años le dicen que tiene hígado inflamado y bueno pues le han dado un tratamiento pero no disminuye la inflamación ella no tiene eso pero no sabe si es inflamación del hígado es por el hígado graso ¿qué le podrán decir? Jesús Prado tiene sobrepeso es hipertenso y dice que siempre que toma algo frío se le acalambre el hígado ¿qué le pueden decir? estos síntomas corresponden al hígado graso Octavio Valle tiene hígado graso en el IMSS no lo han atendido a pesar de tener mucho tiempo con este padecimiento porque dice que no siempre existe el medicamento ¿dónde se puede realizar un fibroscan? Mario Rendón dice que los medicamentos que se perdón si los medicamentos que se relacionan a la resistencia a la insulina pueden lesionar al hígado o volverlo graso Lourdes Reyes dice que su hermano es maratonista y tiene 58 años le detectaron hígado graso con fibrosis en tercer grado ¿es posible que su hermano pueda curarse? Laura Calderón nos pregunta sobre el uso y consumo de edulcorantes y su contribución con el hígado graso al momento nuestras redes tenemos un show de preguntas los doctores les prometo que en el próximo bloque los voy a presionar para que salgan todas las preguntas que nos han llamado pero nosotros seguimos hablando doctores muchas preguntas y luego las contestaremos pero quiero que vuelvan a tomar el punto no existe un medicamento que te quite el hígado graso porque si se fijan muchas preguntas que se puede hacer con medicamentos y hay otra cosa con la que nosotros peleamos continuamente la charlatanería cuando oyes y ves de repente vas por la calle y ves hay un anuncio se te limpia el hígado ¿qué me pueden decir de todo esto? ¿cómo asegurarse que la gente esté protegida con quien vayan a ver? pues es muy importante insisto el subrayar que no hay medicamentos que limpien el hígado si alguien les ofrece algo les está mintiendo y tienen el riesgo de que se compliquen esto por favor no existe no hay un medicamento en particular que sea una cura mágica para el hígado graso es una suma de factores que nos van a ayudar a poder tratar al paciente y el paciente como en cualquier enfermedad se debe individualizar de las preguntas que hicieron hay algunos medicamentos que si usamos pero en función de cada paciente exacto y para cada cosa y eso es importante que su médico lo decida en función de su peso su talla su edad su hemoglobina glicosilada un largo etcétera la mejor manera de decidir cuál es el tratamiento individualizado para cada paciente lo tiene su médico especialista en base al testimonio que vimos el trasplante hepático no es para hígado graso sino es cuando se hace un trasplante hepático un trasplante hepático bueno primero mencionar que en este momento también una de las primeras indicaciones de trasplante hepático ha sido el hígado graso pero cuando está complicado cuando está complicado es decir hígado graso tiene que pasar por fibrosis que son cuatro etapas llegar a la fibrosis grado 4 que es cirrosis y la cirrosis debe de tener complicaciones para que entonces se indique un trasplante hepático y las complicaciones pueden ir desde encefalopatía ¿qué quiere decir? explícales cuando la persona está desorientada a lo mejor duerme mucho de día no puede dormir de noche esa es una de las complicaciones la otra es la que ya mencionábamos que es asitis que es cuando se acumula líquido en el abdomen es otra de las complicaciones o bien hipertensión portal que es cuando aumenta la presión en la vena porta y entonces hay varices que como son las de las piernas pero en el esófago y entonces puede haber un sangrado cuando ya hay complicaciones de la cirrosis quiere decir que ya pasaron años con hígado graso que llegó a cirrosis y cuando hay estas complicaciones puede ir a trasplante entonces bien importante que les quede claro como se explicó lo explicó en el testimonio muy emotivo para llegar a trasplante tuviste que haber pasado por muchísimo tiempo antes que tu hígado graso ya se haya complicado te haya dado cirrosis y hayas tenido complicaciones de la cirrosis que ya haremos un programa y ya hay de hace mucho tiempo sobre cirrosis hepática las complicaciones de la cirrosis son complicaciones serias pero lo que queremos el día de hoy en diálogos en confianza es que tú en casa veas este programa y no llegues hasta allá no lleguemos hasta allá sino que tomes la rienda de tu salud y logres cambiar tu manera de pensar y tu estilo de vida para evitar que pases la esteatosis o hígado graso hacia la fibrosis de la fibrosis 1, 2, 3 a la cirrosis y a las complicaciones que pueden ser mortales de la cirrosis entonces vamos a prevenir vamos a un corte y regresamos con ustedes no se vayan en los pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico que presentan sobrepeso u obesidad se recomienda una dieta baja en calorías carbohidratos proteínas y grasas el hígado graso va hacia el alza en México somos el primer lugar en sobrepeso uno de los primeros lugares en diabetes mellitus y el hígado graso relacionado con esto en México tenemos una prevalencia alta de hígado graso hemos normalizado el sobrepeso entre los mexicanos hemos normalizado que está bien vernos con este sobrepeso y ya lo aceptamos y no deberíamos hemos hecho una transición de estar en un buen peso a tener estas lonjitas y decir está bien no debe de ser este sobrepeso y no debemos de decir está bien vernos con sobrepeso hemos normalizado desde hace muchos años que se decía que un niño gordito era un niño sano el concepto es que son sanos por eso voy a donar sangre pues resulta que la gran mayoría tienen sobrepeso 75-80% un estudio para medir el hígado graso que se llama elastografía de transición y casi el 50% de los pacientes tienen una estiatosis importante la estiatosis es el incremento del contenido de grasa dentro del hígado es decir un graso como tal un buen porcentaje de ellos tienen una estiatosis o un hígado graso en forma significativa cuando se llama por exceso de calorías cuando la gente consume de más y gasta de menos se almacena la grasa sobrepeso es uno de los principales factores para tener hígado graso y diabetes mellitus pacientes diabéticos que no se controlan que no llevan su dieta que no toman su medicamento en forma puntual que no hacen ejercicio esos tienen mucho riesgo de tener hígado graso la esperanza de vida se reduce mucho justo porque la obesidad y el hígado graso está relacionado también con enfermedades cardiovasculares por ultrasonido puedes saber si hay hígado graso o no la respuesta es sí pero no lo puedes verificar vale la pena tener una evaluación mucho más objetiva cuánto tienes de hígado graso y sobre todo si este hígado graso ya generó problema dentro de tu hígado con la presencia de fibrosis todos los pacientes deben de tener las pruebas de funcionamiento hepático y el ultrasonido medir qué tan duro es el hígado lo que explicabas perfectamente de esa esponjita que se va haciendo rígido qué tan rígido y si ya nuestro hígado pierde funcionamiento el 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas emitieron por primera vez su voto este hecho es considerado uno de los mayores reconocimientos a sus derechos políticos en 1923 se realizó el primer congreso nacional feminista que organizó la liga panamericana de mujeres al que asistieron más de 100 delegadas de todos los estados del país entre quienes se encontraban las dirigentes feministas más importantes del momento Luz Vera Margarita Robles de Mendoza Matilde Montoya Columba Rivera y Julia Nava de Ruiz Sánchez ahí se resolvió enviar al congreso de la unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres para fines de 1928 el sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda de los partidos políticos en 1937 fue el gobierno de Lázaro Cárdenas el que propuso la iniciativa de reforma al artículo 34 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en ella se planteó que la mujer pudiera votar y obtener cargos de elección popular dicha iniciativa fue aprobada por ambas cámaras de senadores y diputados pero en la última fase del proceso legislativo no se hizo la declaratoria de reforma constitucional como indica el artículo 135 y quedó en el aire el derecho al voto de la mujer en México en elecciones locales comenzó el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el diario oficial de la federación del decreto que permitió su participación como votantes y candidatas los estados de Yucatán y San Luis Potosí fueron los primeros en el país que convocaron a las mujeres a participar en elecciones municipales años después el 6 de abril de 1952 más de 20 mil mujeres se agruparon en el parque 18 de marzo de la Ciudad de México exigiendo al entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines que hiciera cumplir su promesa de plasmar en la constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas en elecciones federales el 17 de octubre de 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines publicó en el diario oficial de la federación un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular fue el 3 de julio de 1955 cuando las mexicanas sufragaron por primera vez en una elección federal desde entonces la lucha por el reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres no se ha detenido hoy las mujeres mexicanas pueden votar y ser votadas pero siguen trabajando por alcanzar la paridad electoral detener la violencia política y para eliminar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad como debe de ser felicidades a todas las mujeres nada más faltaba somos exactamente iguales y qué bueno que sucedió esto pero ahora sí vamos con nuestros especialistas a que nos contesten todas las dudas que tienen que si podemos aclarar una vez más lo de hígado graso no alcohólico contra alcohólico la fisiopatología o la forma que se produce la enfermedad es muy similar pero hay que hacer la diferencia entre los que sí toman alcohol obviamente hay que quitar el consumo de alcohol y aquellos que no consumen alcohol que solamente tienen hígado graso por obesidad hacen el mismo daño y llegan a la cirrosis con sus complicaciones ahora si alguien tiene hígado graso sin alcohol y le echa alcohol pues nada más echarle más caldo a los frijoles se llama daño dual eso ya está bien tipificado y encontramos muchos pacientes que tienen esa doble circunstancia consumen alcohol y tienen obesidad la dieta y el ejercicio veré cambios en un mes se puede ver cambios en un mes pero hay que esperar más tiempo sobre todo si ya hay algo de fibrosis se tiene que esperar seis meses o incluso hasta un año perfecto ¿hay relación con las piedras en la vesícula? no tiene nada que ver las piedras en la vesícula con el hígado graso que se trate las piedras y la alimentación no sería por un mes sino sería siempre para siempre vamos a repetir una persona delgada dice yo estoy delgada pero tengo hígado graso ¿por qué? regresamos a las grasas en sangre y eso también incluso familiar puede tener un problema familiar de grasas en sangre perfecto el hipotiroidismo se asocia hígado graso puede tener alteraciones en el hígado el hipo o el hiper ok una mujer que nos habló que tiene lupus eritematoso sistémico vive con diabetes mellitus pesa 55 kilos dice que tiene hígado graso ¿por qué? cuidado hay que ver cómo está el control de tu diabetes y lo mismo que acaba de contestar la doctora ¿por qué lo dice el radiólogo? el doctor ya nos lo contestó sí por ultrasonido se puede sospechar fuertemente de la presencia de hígado graso cuando el hígado brilla ok ¿el café protege contra el hígado graso? hay algunos estudios interesantes que el café como tal es un antioxidante no es la solución pudiera ayudar poquito sí pero no es la solución ok ¿qué si les podemos decir qué medicamentos quitan el hígado graso? ya lo contestaron no existe un medicamento que te quite el hígado graso los médicos no quieren auscultar y no nos dan información les quiero aclarar una cosa auscultar quiere decir nada más ponerse el estetoscopio y eso lo que hacemos nosotros es una exploración física que consta desde observación palpación auscultación y percusión pero no sé por qué en la terminología general la gente identifica con revisar y no quieren dar información bueno aquí tú tienes derecho como paciente a exigir que se te dé la información manchas en la cara se asocian a hígado graso es mucho más frecuente que las manchas en la cara se dan por el sol hay que ponerse bloqueador solar ok ¿es lo mismo cáncer de hígado que cirrosis? no es lo mismo cuando hay cirrosis si hay es un factor de riesgo para tener cáncer de hígado las personas que tienen cirrosis tienen más posibilidades de hacer cáncer de hígado que las personas que no lo tienen las personas que tienen cirrosis hepática deben de hacerse un ultrasonido cada seis meses perfecto ¿los medicamentos homeopáticos funcionan para bajar de peso? no existe evidencia científica al respecto de tal manera que podemos decir tácitamente que no no se recomienda perfecto yo me hice pruebas de función de hígado y salí con la fosfatasa alcalina elevada yo tengo epilepsia y tomo anticombo ¿es por esto? hay que tener en cuenta que ciertos medicamentos perdón pueden alterar las pruebas de hígado así que acuda con su médico para revisar esta situación y la fosfatasa alcalina se asocia mucho a problemas de la vía biliar que entonces sería como dice la doctora acudan a su médico que te revisen ¿la vesícula se daña por el hígado graso? no la respuesta es no lo que se daña ya lo hemos dicho es el hígado como tal la vesícula no tiene implicación en este perfecto ¿qué estudios hacerme? ya se comentó grasas en sangre pruebas de función hepática y un ultrasonido para empezar si de ahí sale alteración acudir con los especialistas que probablemente te harán una biografía esos son los estudios que me preguntan ¿qué síntomas hay? tristemente el hígado graso no da síntomas hasta que ya existe una complicación yo tengo hipertensión arterial y me inflamo me imagino que quiere decir me distiendo mucho del estómago ¿esto quiere decir que tengo hígado graso? no 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 es algo que se relaciona la presión arterial la presión arterial hipertensión arterial se asocia a hígado graso pero no a distensión probablemente sea un problema del colon hay que acudir a su médico ¿el hígado graso causa diarrea? no en ningún momento ¿todas las personas que tienen sobrepeso y obesidad causan hígado van a tener hígado graso? no todas aunque la posibilidad de tener hígado graso cuando hay sobrepeso obesidad es alta puede ir desde un 50 y hasta un 90% ¿qué tanto juega aquí un papel la genética? hay dos factores muy importantes para el hígado graso una es el factor genético y en México y en Latinoamérica si tenemos ese factor genético hacia poder tener hígado graso y la otra parte es el factor ambiental y la alimentación el estilo de vida son estos dos factores ¿a dónde acudo si tengo esto? bueno van a aparecer las plecas y en nuestras redes sociales la información de los doctores además cada uno viene de una gran institución del hospital general del centro médico nacional y del instituto nacional de ciencias médicas y nutrición y si aún así no sabes con quién puedes meter a la página de consejo mexicano de gastroenterología y hepatología y ahí buscar un médico que esté en tu zona y te acerques a él a fuerzas tengo que cambiar mi estilo de vida ¿de verdad no existe ningún medicamento? sí es algo que de hecho es nuestra salud es parte y tenemos de hecho no existe otro tratamiento van a empezar aquí hay varias preguntas sobre medicamentos específicos ya dijo el doctor que hay medicamentos pero no específicamente para el hígado graso iba la primera ¿la artobastatina sirve para el hígado graso? no ese es un hipolipemiante que ayuda en pacientes que tienen la indicación que deben tomar porque colesterol triglicéridos están elevados en esos pacientes lo usamos para bajar colesterol triglicéridos y por ende a lo mejor te está protegiendo del hígado graso pero no es un medicamento para el hígado graso ¿la vitamina D y la vitamina E protegen contra el hígado graso? se han relacionado vitamina E pero en ciertos pacientes bajo ciertas circunstancias y no te lo curan no lo debe tomar todo mundo ¿el ayuno intermitente funciona para el hígado graso? no ok los anabólicos ¿pueden dañar el hígado? ¿pueden causar hígado graso? los esteroides anabólicos sí pueden causar ok los alimentos industrializados ¿pueden causar hígado graso? también van a causar el sobrepeso y la obesidad y por ende el hígado graso ¿se puede tomar como tratamiento el aceite de pescado? me dijeron que era mejor no 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 sé qué tal sepa además sí pero no nos sirve pero no nos sirve más allá del sabor no funciona por ahí leí alguna literatura en donde decían que pues solo justo en esta parte de la inflamación ayuda más no es como que el tratamiento simplemente es como algo más que se le puede ofrecer a un paciente pero además una cucharadita de aceite para cocinar alguna cucharadita no te hace mal aquí también estamos hablando de cantidades y no me imagino ser unos huevos revueltos con aceite de pescado yo creo que estaba más rico de otra manera punto bien importante se está hablando mucho de ser positivo con tu cuerpo y me llegó una pregunta al celular que dicen están siendo gordofóbicos ojo aquí hay una cosa que hay que tener en mente y con mucho cuidado nosotros los médicos que todos los que estamos aquí sentados somos médicos te decimos cosas por tu salud de hablar de sobrepeso no es estarte buleando hablar de obesidad no estamos buleando no estamos discriminando estamos hablando de información está bien que aceptes tu peso está perfectamente bien pero que te concientices en cuidar tu salud porque tristemente el sobrepeso y la obesidad si te pueden causar daño a tu salud no sé qué comentario tengan porque ahora hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen estoy de acuerdo en eso de body positive como dijeron de ser positivo en cuanto a aceptar a tu organismo pero desde un buen lugar tuyo desde quererte quiere te a cuidarte no es por cómo te veas ¿qué opinas doctor? totalmente de acuerdo acepta tu cuerpo pero cuídalo desde la salud cuídalo desde la salud incluso está habiendo ahora un movimiento muy importante de cambiar este término de esteatohepatitis no alcohólica por hígado graso de origen metabólico porque de repente se piensa que es estigmatizar en este caso y decir que la persona y el alcohol pero bueno realmente no es eso yo lo tomaría desde otro punto de vista nos preocupan mucho o sea el sobrepeso y la obesidad de estos pacientitos nos preocupan no nos vamos a hablar jamás de ellos al contrario nos preocupan tanto que puedan desarrollar cirrosis con sus complicaciones que hacemos estas sugerencias porque son solamente sugerencias los médicos no damos indicaciones como tal señor le sugiero que haga esto que tome este medicamento etcétera al final la decisión es de cada quien en ningún momento nos burlamos de algún paciente mucho menos nos preocupan mucho y ustedes nos conocen ya aquí en diálogos verdad Citlaly somos lo más incluyente nunca se discriminará a nadie este programa es para todos y es bien importante que lo sepas lo decimos desde un punto de vista de salud verdad Citlaly totalmente Pepe aunque también me pongo a pensar un poco en estas personas que tienen un buen estilo de vida y que realmente pues si sufren un estigma que llegan a un consultorio médico y no hay un baumanómetro para una persona que tiene obesidad que las sillas no están hechas para tal o sea si hay algo que viene sufriendo la gente y esto pues es una manifestación el comentario de las personas siendo empáticos y más allá de cualquier circunstancia porque hay gente que se esfuerza mucho y no puede bajar de peso y aún así pues tiene que tener estrategias y parte de que hoy se enteren que hay hígado graso es decir bueno pues si tengo esta condición de vida en la que ya estoy inmerso pues puedo prevenirla con estas estrategias de aquí de diálogos en confianza y sobre todo lo puedes cambiar yo me acuerdo hace muchos años en el instituto hicimos un estudio que decía la gente no puedo bajar de peso y se internaba en la unidad metabólica y bajaban de peso aquí te apoyamos hay mucha gente que te puede ayudar si se puede y como se dijo hace un rato en el programa no vas a bajar el peso inmediato no lo subiste de inmediato esto va a ser gradual y va a ser para beneficiar tu salud ok seguimos con las preguntas para que nos dé tiempo alguien nos dijo amo el merengue y el merengue con fresas si es muy rico te recomendamos que te comes un merengue una vez al mes no pasa nada yo también lo hago eso me parece una delicia no estamos aquí castigando a nadie la metformina sirve para el hígado graso tampoco sirve para el hígado graso es cuando hay resistencia a la insulina que es el inicio de la diabetes o que acompaña a la diabetes pero para el hígado graso no es un medicamento que se dé para bajar de peso es un medicamento como dijo la doctora que te ayude metabólicamente pero no es un medicamento que te cure la pentoxifilina sirve para hígado graso también nos preguntó alguien la pentoxifilina se utiliza sobre todo para situaciones de flujo sanguíneo vasculares pero no es que te cure el hígado graso ¿cuánto tiempo puedo tomar estatinas? me las mandaron para bajar el colesterol y los triglicéridos el tiempo necesario no importa años ok hay que ir vigilando hay que dar el seguimiento con su médico también y esto es muy importante para todas las personas que consumen medicamentos de manera crónica es en cuánto tiempo si tú vives con diabetes lo más seguro es que tomes tratamiento no tener una fecha de cuándo vas a terminar si tú tienes hipertensión si tú tienes insuficiencia cardíaca si tú tienes enfermedad de cronocusi esto es a largo tiempo esto es bien importante que lo sepan no es como un tratamiento antibiótico que te va a matar un bicho y se acabó el tratamiento entonces reconozcamos lo que tenemos y aprendamos a vivir con esto está una pregunta más buena plioglitazona alguien está estudiando medicina por ahí ¿qué podemos decir de esto? plioglitazona también es un medicamento que se utiliza para diabetes y en el contexto de un paciente diabético con sobrepeso que tenemos que optimizar el tratamiento para la diabetes va a funcionar para el hígado graso pero en ese contexto no está indicado solo y exclusivamente para el hígado graso ayuda en todo un contexto de dieta ejercicio medicamentos controles así es perfecto ¿los probióticos funcionan para el hígado graso? no tan fácil y tan sencillo no hay un boom de probióticos y ya se habló también del tema existen probióticos de calidad farmacéutica con indicaciones específicas y otros que te venden porque la mercadotecnia es muy buena tengo 10 años con diabetes y hipertensión arterial y tengo miedo de tener hígado graso porque estoy orinando con espuma debe de acudir a su médico porque esto podría ser parte de otro problema porque chécate los riñones puede ser que tengas proteína en la orina y eso tampoco es bueno y hay medicamentos para la diabetes que sacan glucosa por la orina y esa orina se vuelve espumosa habría que ver que está tomando seguramente es por ahí perfecto tengo el hígado inflamado pero no sé por qué nosotros tampoco te recomendamos que vayas con un médico y averigüen cuál es la etiología o causa de tu hígado inflamado tengo sobrepeso y hipertensión y se me acalambra el hígado no sé qué quiso decir con esto pues es que el hígado no se acalambra no duele entonces probablemente yo tampoco sé qué quiera decir con que se acalambra pero a lo mejor hice el colon sí podría ser ok ¿en dónde me puedo hacer el fibroscan porque en el IMSS no me atienden? pues hay diferentes lugares en mi consultorio tengo uno insisto tratamos de hacerlo más amable el precio pero bueno en instituciones nutrición me parece que tiene ¿ustedes también? centro médico puede hacerse también por ultrasonido y puede ser otra forma de hacerse elastografía incluso por resonancia magnética es otra forma de hacer elastografía ok ¿los medicamentos para la resistencia a la insulina ¿me pueden dañar el hígado? no al contrario pueden ayudar ok mi hermano es maratonista él le dijeron que tiene fibrosis hepática ¿se puede curar? dependiendo el grado de fibrosis en que esté si debe de acudir a su médico y ver cuál es la causa de esa fibrosis sí porque si es un maratonista seguramente no va a ser por sobrepeso obesidad hay que buscar cuál es la causa de la fibrosis en tu hermano acude con un hepatólogo y la última pregunta ¿los edulcorantes dañan el hígado? no dañan el hígado pueden tomarlo moderadamente aquí está la palabra clave yo creo que en casi siempre en medicina la palabra clave es moderadamente bueno pues llegamos al final del programa Citali ¿cómo viste? ay aprendimos muchísimo y la participación de las personas fue increíble la verdad es que muy contenta agradecida con los especialistas y por supuesto con nuestro público Pepe gracias quiero dar las gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas que están al pie del cañón siempre traduciendo lo que estamos diciendo nosotros y quiero dar las gracias doctores por habernos acompañado al contrario muchas gracias creo que sería mucha información súper valiosa y sobre todo a ti en casa que tomes riendas de tu salud espero que este programa te haya ayudado que se hayan prendido focos rojos en caso que lo tengas y sobre todo estamos esperando que vamos a ver una ola terrible de cirrosis en el futuro vamos aquí con estas acciones a tratarla de detener te agradezco por habernos visto esto fue Diálogos en Confianza nos vemos el próximo lunes Chau